Se escucha en la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros cantando Oh, 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 oh Así es que me gusta a mí Grito, grito, así es que me gusta a mí Grito, grito, baby sigue, sigue ahí Grito, grito y le dije bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito, nada, bajito, nada Eso de bajito no está en nada Bajito, nada, bajito, nada Eso de bajito no nos va Bajito, nada, bajito, nada, bajito Bajito, nada, bajito, nada, bajito Grito, 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 así es que me gusta a mí Grito, grito, baby sigue, sigue ahí Grito, grito y le dije bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito, nada, bajito, nada Girl, I'm gonna push the lead back my stuff Bajito, nada, bajito, nada I don't care if the neighbors call the cops I don't care if the neighbors call the cops No, 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 no Dale, chámbale, te voy a parar Eso de bajito no está en nada No, 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 no Asúmelo el volumen